Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel y se volvió a ramar Así como David queremos ser ungidos por tu aceite Oh amado Espíritu Santo Tu poder se está moviendo Tu poder se está moviendo Quebrantando los corazones Tu poder se está moviendo Tu poder se está moviendo Quebrantando los corazones Quebrantando los corazones Aceite fresco está caer Aceite fresco está caer Está sanando a los enfer Liberando a los cautín Aceite fresco está a caer, aceite fresco está a caer Está sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Tócame, lléname Espíritu Santo, derrame tu poder sobre mi vida Tócame, lléname Espíritu Santo, derrame tu poder sobre mi vida Tócame, lléname Espíritu Santo, derrame tu poder sobre mi vida Tócame, lléname Espíritu Santo, derrame tu poder sobre mi vida Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad Libertad para alabarte, amado Dios, libertad para adorarte Vamos, sumérgete en la presencia de Dios Llena no más, potiza no más, Espíritu Santo Abierto está mi corazón, eme aquí, Padre mío Tu poder se está moviendo, tu poder se está moviendo Quebrantando los corazón, quebrantando los corazón Aceite fresco está caer, aceite fresco está caer Está sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Aceite fresco está caer, aceite fresco está caer Está sanando a los enfermos, liberando a los cautivos Tócame, lléname Espíritu Santo, derrame tu poder sobre mi vida Tócame y lléname Espíritu Santo, derrame tu poder sobre mi vida Tócame y lléname de espíritu santo, derrámate un poder sobre mi vida Tócame y lléname de espíritu santo, derrámate un poder sobre mi vida Porque tu palabra dice, amado Dios, que en los contrarios tienes Derramaré de mi espíritu sobre toda carne Sí señor, aquí está mi corazón dispuesto para ti papito listo Tócame y lléname de espíritu santo, derrámate un poder sobre mi vida Tócame y lléname de espíritu santo, derrámate un poder sobre mi vida Tócame y lléname de espíritu santo, derrámate un poder sobre mi vida Tócame y lléname de espíritu santo, derrámate un poder sobre mi vida